Hey tú, nene, aquí estoy otra vez, tu reina de la cumbia sueña De Isigori y sus nene, de la cumbia sureña Júrame, júrame que no me dejaras, tú me prometiste amarme por siempre Una promesa de corazón no se puede destrozar Si ambos juramos amarnos frente al altar Y ahora me dices que te vas, que ya todo terminó Que lo nuestro fue un error y que ya no hay comprensión Y ahora me dices que te vas, que ya todo terminó Que lo nuestro fue un error y que ya no hay comprensión www.primiciamusical.com Sin permites ¡Hey, Isigori! Para ti, mi amor ¡Baila mi cumbia! Júrame, júrame que no me dejaras Tú me prometiste amarme por siempre Una promesa de corazón no se puede destrozar Si ambos juramos amarnos frente al altar Y ahora me dices que te vas, que ya todo terminó Que lo nuestro fue un error y que ya no hay comprensión Y ahora me dices que te vas, que ya todo terminó Que lo nuestro fue un error y que ya no hay comprensión ¡Qué tristeza amar y no ser correspondido! Y ahora me dices que te vas, que ya todo terminó Que lo nuestro fue un error y que ya no hay comprensión Y ahora me dices que te vas, que ya todo terminó Que lo nuestro fue un error y que ya no hay comprensión Y como baila mi gente de Larita, Yacuiba, Belmeco Y todo el sur de Bolivia Consumensa Producciones Consumensa Producciones Consumensa Producciones Consumensa Producciones Consumensa Producciones Consumensa Producciones Consumensa Producciones